Música 1,2,3,4,5 Everybody in the car So come on let's ride to the liquor store What? What? How about some gin and juice? But I really don't wanna Let's smash up Qué cara de mierda ¿Cómo que respondía? What? 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 Wey Le metí el escopetazo en la puta cara Mira, mira al chino Mira, va a Oh, vente. Later. Chino. Shut the fuck up fucking up. What the fuck? Espere! No mames. What? What? Donde me vieron ustedes wey? Yo me vi del otro lado. What the fuck? Con esa mierda wey. Yo me siguen, me siguen. Yo me siguen. Yo me siguen. No mames. Va, esta en la casa. Esta arriba. Falta una Mano, güey, ¿dónde estás? ¡You suck! ¡You suck, bitch! ¡You fucking suck, bitch! ¡La verga, que no te pierdes! ¡No mames! ¡Hey! ¡Qué pedo! ¡Me mató un equipo! ¡Me mató el Rivenos, güey! ¡Mátalo! ¡Me la estaba esperando con escopeta! ¿What the fuck? Ok... ¡You die! ¡Fuck you, Mátalo! ¡Hey! ¡No shoot me! ¡Que le diga a ese pendejo! ¡Lo vi yo, güey! ¿Me disparaste todo? ¿Por qué? ¡Porque me sé que era el Rivenos, güey! ¡Eres tonto! ¡Güey, le metí tres escopetas a ese pendejo para matarlo, güey! ¡No! ¡Güey! ¡No! 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 ¡No!